Más de 17 kilómetros de bandera que son aportes de las grandes, de las pequeñas, de los institutos y reparticiones militares a lo largo y ancho del país. Todas sus unidades, sus pequeñas unidades dependientes, todos los institutos militares, más las reparticiones militares que se han sumado y han traído su aporte para sumarse a esta actividad. En algunas unidades, en algunas unidades muy rápido porque tienen las máquinas, en otras lo han tenido que hacer a mano, con la participación de la población, especialmente en los lugares más alejados. Tenemos imágenes que después se las vamos a pasar a la prensa, en Colchacá, en Uyuni, en Potosí, en varios lugares donde hay unidades militares que hemos convocado a la población, se han sumado a nuestras unidades militares, han aportado ellos también con retazos de tela y han aportado también para poder unirlas todas ellas. Nosotros tenemos como ejército asignados 30 kilómetros, vamos a estar nosotros en la coordinación especialmente de esos 30 kilómetros para poder cubrir esa distancia.